Llegó el caporal cayéndose de borracho, el torito gallo, dices Juan Ortega Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Diciéndole a los vaqueros, el chilmese toro gallo Diciéndole a los vaqueros, el chilmese toro gallo Hay pa' toro que allá van, lanzalo, ya lo hacen Álalo, ya los vialen, búmbalo, ya los bumben Cámpalo, yo no sé, pues si no sabes te enseñaré Toro, 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 torito, toro, torito de la barranca Si quieres sonar conmigo, torito brinca las trancas Hay pa' toro que allá viene, hay pa' toro que allá van Mi pensamiento va y viene, mi pencho tranquilo está Yo vivo en una cancita por atrás de la montaña Toro, 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 torito, toro Torito de la barranca, si quieres sonar conmigo Torito brinca las trancas Hay pa' toro que allá viene, hay pa' toro que allá van Mi pensamiento va y viene, mi pencho tranquilo está Yo vivo en una cancita por acá pa' Guatabampo La vaquera colorada y el vencerrito era moro La vaquera colorada y el vencerrito era moro Me puse a considerar que su padre fuera un toro Me puse a considerar que su padre fuera un toro Hay pa' toro que allá van Lázalo, que lo nacen, álalo, que lo fialen Túmbalo, que lo tumben, cápalo Eso no sé, pues si no sabes te enseñaré Toro, 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 torito, toro Torito de la barranca, si quieres sonar conmigo Torito brinca las trancas Hay pa' toro que allá viene, hay pa' toro que allá van Mi pensamiento va y viene, mi pencho tranquilo está Yo vivo en una cancita por acá pa' la sapián Ahí los complacimos con cariño De los temas debilicitos por acá el toro gacho